Música Linda tu carita y tu mirada Que me miras sin saber lo que vamos a hacer No importa lo que la otra gente habla Entre tú y yo sabemos que la pasamos bien Y linda tu carita y tu mirada Que me miras sin saber lo que vamos a hacer No importa lo que la otra gente habla Entre tú y yo sabemos que la pasamos muy bien Y linda tu carita al despertar Cuando solta el hombro y sé que me puedes amar Cuando tú me miras y dejas todo lo malo atrás Olvidando el resto, olvidando a los demás, nena Dime que te espera si eres la primera Que pienso que tú serás mi nena, no pasa era Ahora que me queda, si aún sigo en espera De que me digas que viene aquí pa' pasar cuarentena Y dime que me queda, si tú eres la nena Que hago lo que quiera, hasta cruzo la frontera Yo sé que no eres nueva, pero de toda primera Quiero pasar contigo, nena La noche se enteras, linda tu carita y tu mirada Que me miras sin saber lo que vamos a hacer No importa lo que la otra gente habla Entre tú y yo sabemos que la pasamos muy bien Quiero soñar contigo, un vieja borra, borra Quiero que conmigo tú pases todas las horas Quiero cantarte canciones llegar a tu cora Quiero hacer cualquier cosa pa' ver si te enamoras Quiero ver películas en mi cuarto Quiero que te quedes conmigo hasta que no disparto Tu cerámica de secreto y no te comparto Que te queden buenos recuerdos si algún día te falto Linda tu carita, linda tu mirada Con esa sonrisa el mundo me lo pintaba Linda tu carita, linda tu mirada Con esa sonrisa el mundo me lo pintaba Nena, de todas eres la más buena Mi droga, tu cuerpo y caderas Pero me tienes muy mal porque eres un boomera Porque siempre viene y va Nena, ya no hagas ningún más problema Esta noche aquí tú te quedas Aunque mañana te vas con la gana de ver más Si te ofrezco mi amor Linda tu carita y tu mirada Que me miras sin saber lo que vamos a hacer No importa lo que la otra gente habla Entre tú y yo sabemos que la pasamos muy bien Y linda tu carita y tu mirada Que me miras sin saber lo que vamos a hacer No importa lo que la otra gente habla Entre tú y yo sabemos que la pasamos muy bien La pasamos bien entre tú y yo Ya escribí otro tema pensando en los dos Facundo Alonso ¡Santi Valencia! ¡Santi Valencia! Gracias por ver el video